Oye, te lo dedico, esto pasa cada vez que te miro Escucha, que esto va pa' ti, dice Tan nervioso, randa Mujer yo te miro, me nace un suspiro Cuando te tengo a mi lado siento que respiro Canto, gracias a ti yo me inspiro De su lado no me apago, yo ya no me retiro Porque por ti hasta el mundo giro Yo te miro, te admiro, te veo y te digo que Eres tan buena nena que siento que eres mi abrigo Y que mi mente me condena desde que éramos amigos Y sigo en el beat, te digo a ti que tú eres para mí Y que el mister cuando no estás aquí Me pone a padecer, dice que todas son iguales Pero pa' mí el parecer no lo es porque Dicen que todas mienten, yo no entiendo si para mí eres diferente Este es de lo que te digo o lo digo Porque de eso ya soy testigo Sigo y prosigo diciendo que A donde vayas yo te persigo Y digo que eres la mujer que tanto yo aclamo Cuando tú estás a mi lado me desarma hablando Claro chica siento que yo te amo Es como si yo fuera al mar Y el mar suena y me encontraron una cidrera Suena como un cuento de hadas Pero la diferencia no es nada Porque en la vida real te tengo encantada Sin ti mi mundo no sería nada Y al final del cuento me di cuenta Que eres la mujer que yo anhelaba Que yo todo este tiempo esperaba Cuando abrí los ojos encontré a la mujer que yo más deseaba A que la escuche Con sentimiento Randa